Hamburgo tiene un barrio universitario. Aquí se encuentra la oficina de Dietmar Mahouleh, el director de la tesis doctoral de urbanismo de Mohamed Mata. En aquel entonces, Atta se hacía llamar Amir. Mahouleh no podía creer que su estudiante fuera uno de los pilotos que estrelló los aviones contra las Torres Gemelas. Conocí otra versión de él. Yo conocí a Mohamed el Amir, un joven estudiante como muchos otros aquí en Hamburgo. La única diferencia es que él era musulmán. Era muy creyente y muy comprometido. Después de haberle dado muchas vueltas, tengo que decir que no hubo nada que me llamara la atención. Atta vivía de alquiler cerca de la universidad. Aquí se reunía con otros islamistas. Tres de los cuatro pilotos suicidas vivían en Hamburgo. Su profesor solo puede especular sobre los motivos que llevaron a la radicalización de este estudiante en particular. Como muchos otros jóvenes inteligentes y comprometidos, Mohamed quería contribuir de alguna manera, pero nunca recibió un reconocimiento por ese esfuerzo, tampoco de mi parte ni de nadie. Nunca tuvimos ese tipo de conversaciones, pero al parecer sí las tuvo en la mezquita de Al-Quds. Esta mezquita se encontraba bajo una fuerte influencia salafista, una rama radical del islam. Atta y los otros terroristas del 11 de septiembre venían con frecuencia. El templo, cerrado desde entonces, estaba en el punto de mira de las autoridades. Estuvimos más cerca de lo que sospechábamos. Conocíamos a algunas personas del entorno, pero no supimos reconocer las estructuras ni anticipar lo que tenían en mente. Lo que preparaban era el atentado del 11 de septiembre. Unos cuantos hombres viajaron a Afganistán para entrenarse con Osama Bin Laden. Pocos meses antes, Mohamed Atta apareció en la clase del profesor Mahouleh. Había varias personas. Cuando me asomé, vi a Mohamed que me miraba con su típica expresión. Y le dije, Mohamed, qué bueno verte. Hace tanto tiempo que no venías. Espérame un poco, ya acabo. Terminé mi clase, pero cuando salí, ya se había marchado. Mahouleh está seguro de que esa fue su forma de decir adiós.